Música La cruz de madera de la más corriente Música Eso es lo que pido cuando yo me muera Música Yo no quiero lujos ni mesas de adobes No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Música Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Música Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Música Música Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Música Lo único que pido como despedida Música Que las cuatro esquinas de mi sepultura Como ama bendita que rega en tequila Música Música Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Música Música Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Música 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 El viento sopla Que frío hacia afuera No más prechinan Las casas de madera Las hojas secas Tapizan las veredas Y a mí me siguen Cubriendo nubes negras Música Música El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tupe la tristeza Música Música Las casas de madera Música Música Parecen derrumbarse Música Música Igual que ellos se quejan Música Música Desde que te marcheaste Música 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 Las casas de madera Música 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 Y a mí si no regresas Música Música Un día van a enterrarme Música 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 El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Si acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tupe la tristeza Música Música Las casas de madera Música 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 Parecen derrumbarse Música Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marcheaste Música 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 Las casas de madera Música 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 Se agrietan con el aire Música Música Y a mí si no regresas Música Música Un día van a enterrarme Música 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 Soy el más deliciado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Música Música Una noche lloviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Música Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Música Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrutecido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Música Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y yo griago no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Música Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mando este castigo Por tirarme a la senda del vicio Música Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón En Reino Sata, Maulipas Los hombres son decididos Por eso los recordamos Cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas A un federal de caminos Que era de verdad muy hombre Al peligro desafiaba Honor le hacía al uniforme Y al escuadraco él cargaba En las cachas tenía su nombre En las cachas tenía su nombre Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido de Gerardo Música Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes trece Ponte el chaleco de Maya Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla Y a los dos les dieron muerte Música No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del mero norte Música Javier su deber cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Da tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido de Gerardo Música 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 ¿Qué le buscas Si ya no me quieres? Música ¿Qué te ganas con verme llorando? Música Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozo Me dejas morir Música Sabes bien que mi vida es tu vida Música Que la tienes rendida en tus brazos Música Si me niegas tu beso en mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir Música No te vayas mi amor te lo ruego Música Que te quiero Bien lo sabe Dios Música Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Música Música Preferible estar seis pies abajo Música Música Que saber que me estás engañando Música Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Música No te vayas mi amor te lo ruego Música Que te quiero bien lo sabe Dios Música Música Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Música 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 Pagando paso la vida Música Nomás recorriendo el mundo Música Música Si quieren que se lo diga Música Yo soy un alma sin dueño Música A mi no me falta nada Música Pa mi la vida es un sueño Música Yo tomo cuando yo quiero Música No miento soy muy sincero Música Música Y soy como las gaviotas Música Que vuelan de puerto en puerto Música Yo sé que la vida es corta Música Al fin que también la debo Música 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 El día que yo me muera Música No voy a llevarme nada Música Hay que darle gusto al gusto Música La vida pronto se acaba Música Lo que paso en este mundo Música Nomás el recuerdo queda Música Ya muerto voy a llevarme Música Música Nomás un puño de tierra Música El día que yo me muera Música No voy a llevarme Música Música Hay que darle gusto al gusto Música Música La vida pronto se acaba Música Lo que paso en este mundo Música Nomás el recuerdo queda Música Ya muerto voy a llevarme Música Música Nomás un puño de tierra Música 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 Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Música Mi golondrina se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Música 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 Y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverme a ver Porque se fue Sin decirme adiós Música Tarde o temprano Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Música Música Ya se fue Lo que anhelaba Un caballo En mi corazón Mi golondrina Se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Música Voló y voló Sin esperanza De que volviera sin la esperanza de volverla a ver porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Jefe de nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó Ya andábamos de pateros, hace tiempo usted y yo ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme y trae la ley en sus manos se olvida que yo fui el hombre que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba, se volcó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Por morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera ante su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Ay, yo vi el muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que hicieron la vida Si le mataron a un gran amigo ¡No, no, no! Música Qué manera de echarme al olvido Cuando más necesito tu ayuda Hice mal con ingreirme contigo Ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido No cometo esta triste locura Música Ya que tú me enseñaste a quererte Con amor y pasión desmedida Música Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perderte Vete pues que Dios te bendiga Música Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un repugio en mi veracos Yo estaré en este mismo camino No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Música Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un repugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Soy el más deliciado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Y no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrutecido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y yo briago no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Ahora sí Ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Y este día que yo ya me muero Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírlos a todos canto Si algún día te verás me quiso Y que salga de su corazón Quiero oírlos que lloren muy fuerte Quiero oírlos que lloren muy fuerte Y un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vida yo te lo juro que te amo tanto Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero y por ti yo ando pegando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vida yo te lo juro que te amo tanto A ti te quiero mujer No le hace que seas vaciada Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Tú no sabías querer Porque eras mujer vaciada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tu brazo llorabas Pero llegaste a quererme Así como yo deseaba Porque muestra Y con el mentira Te amo Así como yo deseaba Y con el mentira La te amo Bien, es tan bien değil mi agile Con el mentira Y 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 que te January Usted dirá general, pa' los trompos son las cuerdas Sé que me mando llamar, pa' liquidar unas cuentas Si usted paga por matar, yo le cobro las deudas Me estorba Liborio Cano, y también José Perales Uno lo encuentra en Bravo, y el otro mide en Linares De ahí te vas a cerrar vos, pa' matar a Carrizales Los quiere a la luz del día, o con mucha discreción Será como usted lo diga, si prefiere la traición Siendo una suma crecida, no importa la situación Liborio andaba en el campo Levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero, montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron, diez tiros de metrañeta En la calle principal, de la ciudad de Linares La gente vio agonizar, también a José Perales Nada más uno faltaba, el llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre, así dijo el gatillero El niño no era cobarde, y le madrugó primero Lo acribilló con un mouser, y cinco balas de acero No, 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 no los faltaba, no, no lo heb casually De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Si una canción, la noche aquella que te entregó aquel poeta Que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Te vi pasar como una niña Porque te irás, amada mía Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré walado por su amor, pero esta vez lloré Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Por las margenes del río de Reynosa hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generoso garzacano Y los hermanos del fierro y uno que otro americano A todos los más valientes a traición los han matado Lucido cayó en Monterrey, Silvano en el río Grande Lo mataron a Mansalva, los rinches que son cobarde En los pueblitos del norte siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel en los años del cuarenta José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Y Arturo Garza Treviño Y Arturo Garza Treviño, allá en el 1160 Los pistoleros de fama Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Si se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto no son mentiras Y así se están acabando todos los mal decididos A todos se les recuerda cantándole en sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Murieron porque eran hombres, no porque eran hombres Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si dieras Yo como te recuerdo En mil locos desvedos Le pido a Dios que vuelvas Si dieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Espero que tu Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tu Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo De ti Donde quiera que te acuerdes de mi Donde quiera que te acuerdes de mi Se encontraron los dos alazanes En la esquina del parque del pueblo Sus jinetes como eran rivales Se lanzaron miradas de fuego Escondidos Tirado en el pasto Un chiquillo temblaba de miedo El fuereño sacó una moneda Y la hizo girar por el aire Si me salgo con vida del duelo Tiro sol porque muera la carne El chiquillo volteo la moneda De ese modo salvando a su madre Pero ahora faltaba lo peor Los rivales tenían que matarse El chiquillo adoraba el tutor Y a la vez respetaba a su padre Se inquietaba siniestra en el kiosco Una sombra de muerte implacable Se apartaron los dos veinte pasos Y el tutor en el niño pensaba A su padre no puedo matar Y él tal vez con el tiempo me odiara Cuando a punto se vio que sacaron Él dejó su pistola enfundada Se escuchó detonar un disparo Con el eco de un grito en la calle Delinchearon también los caballos Y un chiquillo se ahogaba en su sangre Que gritaba el fuereño llorando Hijo mío porque te cruzaste Él quería salvar a los dos Y por eso su vida entregaba Le cubría su pecho el tutor Con la mueca del llanto en la cara Mientras que un alazán se llevaba A un jineste vacío del alma Tonto corazón Ya no me causes más dolor Ya no seas de su corazón Ya se olvidó de nuestro amor Tonto corazón Ahora tendremos que llorar Se terminó aquella ilusión Ya no seas tonto corazón Muchos inviernos pasarán y tú y yo Jamás felices volveremos a ser No es nada fácil esta herida curar Llorar no quiero, no lo puedo evitar Será difícil la derrota aceptar Pero ya quiero dejar de pensar en su amor Tonto corazón Ya no me causes más dolor Ya no seas necio corazón Ya se olvidó de nuestro amor Tonto corazón Ahora tendremos que llorar Ahora tendremos que llorar Se terminó aquella ilusión Ya no seas tonto corazón Tonto corazón Ya no me causes más dolor Ya no seas necio corazón Ya se olvidó de nuestro amor Tonto corazón Ahora tendremos que llorar Se terminó aquella ilusión Ya no seas tonto corazón Tal vez el tiempo nos ayude a olvidar No guardaremos para ella rencor Pues esta vez nos ha tocado perder Ya no reiremos corazón como ayer Será difícil la derrota aceptar Será difícil la derrota aceptar Pero ya quiero dejar De pensar en su amor Tonto corazón Tonto corazón Ya no me causes más dolor Ya no seas necio corazón Ya se olvidó de nuestro amor Tonto corazón Ahora tendremos que llorar Se terminó aquella ilusión Se terminó aquella ilusión Ya no seas tonto corazón Tonto corazón Ya no me causes más dolor Ya no seas necio corazón Ya se olvidó de nuestro amor Tonto corazón Tonto corazón Tonto hazards Tonto corazón Use y no me Cut Tonto Tontobes Yerra Pel京 flew Gracias. 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 Gracias.